Los residentes en el Hoyo de Elías, esto es en la Yaguita de Pastor en Santiago, están pidiendo a las autoridades el sanamiento urgente de una callada que les está provocando múltiples problemas. Estamos hablando de mal olor, contaminación, y bueno, esto puede traer también consecuentes enfermedades a todos los residentes. Se esperan el arreglo también de las calles por las pésimas condiciones que presentan. Se deberían de hacerle algo, sí, a eso, porque eso es esta gente que ha matado ahí. ¿La cañada? Sí. ¿Se han ahogado? Una muchachita se ahogó allí, una prima mía. La llevo de la casa. El patio, vaya a ver cómo es que está. ¿Han venido las autoridades aquí a ayudar? Ellos vinieron, pero ellos me dieron una lavadora, porque ellos querían una nevera, porque me dieron una cama y una lavadora arriba de la cama donde está, ¿dónde la abro? Desalojar eso y hacer un parquecito. ¿Y las calles entonces? ¿Qué usted cree que deberían hacerle? Arreglarla.